Muy buenos días, mi nombre es Arles Augustin Tava Sánchez y en esta ocasión vamos a explicar un poco cómo funciona la función mosaico para esto vamos a ver un pequeño ejemplo aquí que tenemos, cómo utilizar esta función sin embargo este ejemplo no lo voy a utilizar en el vídeo simplemente es para que ustedes lo tengan en cuenta y lo puedan replicar en su casa yo voy a crear este pequeño ejemplo que es usando la función mosaico con generar el mosaico de un país un poquito más interesante con lo que son imágenes Lanzac 8 pero en esencia viene a ser lo mismo el uso de la función viene a ser lo mismo entonces con eso ya tendrían dos ejemplos de cómo utilizar la función mosaico de una manera sencilla, básica la función se escribe así, mosaic también si ustedes siguen leyendo pues abajo van a tener otro ejemplo de cómo utilizar la función mosaico pero utilizando índices esta es una forma un poco más atractiva pero para eso pues tienen que aprender primero cómo hacer los índices y luego pues simplemente cómo funciona la función mosaico ahí tendrían que combinar varios vídeos de mi canal pues yo tengo un vídeo en donde vemos cómo obtener los índices justamente en el curso de Python 3 con RNG análoga que se hace en Python pues se hace aquí en la plataforma de RNG en fin también tengo pensado hacer algunos vídeos de cómo calcular el índice en la plataforma de RNG para que ustedes puedan ver si es que conocen cómo se hace esto de aquí sí va a ser tema de un próximo vídeo a futuro debido a que esto entra a tallar varias cositas que primero tendrías que explicar antes de ir a eso sin embargo si tú ya tienes dichos conocimientos pues adelante ve aquí está el ejemplo ve cómo lo han hecho y pues ya de manera autodidacta vas aprendiendo ahora sí vamos al ejemplo que les he traído para este día pues simplemente aquí hay una pequeña estructura que ya hemos utilizado anteriormente por ejemplo en el vídeo de cómo cargar un che cómo filtrarlo es el mismo es lo mismo ok si han visto ese vídeo pues simplemente verán que denominamos una variada de nombre del país le pusimos Argentina aquí colocamos todo el che que de países del mundo y simplemente dicho che lo vamos a filtrar por el nombre del país que está aquí que es Argentina un pequeño código sin embargo es un código genérico puedes colocar el nombre de cualquier país del mundo que exista y puedes debatir su geometría ahora gracias a eso pues ya hemos ahorrado un montón de trabajo ¿no? si pues si quisiera el país de Chile de Brasil ya no tendría que modificar ninguna parte excepto aquí en el nombre del país por eso es muy importante que hagas tal y como está aquí digamos el ejemplo hay que tener en cuenta antes de seguir avanzando porque muchos me preguntan en los comentarios por qué no les funciona el script hay que tener en cuenta que el código es muy sensible a mayúsculas y minúsculas ¿ok? si una variable está en minúscula en una parte en la otra tiene que escribirse de la misma manera si tiene mayúsculas y minúsculas en una misma palabra así debe escribirse en otro por ejemplo este es imagen collection ¿ok? estos son minúsculas aquí hay una mayúscula y luego viene minúscula tiene que escribirse la misma variable en otra parte debe escribirlo de la misma forma en el mismo orden letra por letra si no es así pues simplemente no le funciona a muchos han escrito bien la variable sin embargo donde era una mayúscula colocaron una minúscula y no les funcionaba el script y luego me escribieron en los comentarios por ese motivo entonces hay que tener en cuenta ello para que ustedes no tengan ningún problema al momento de ejecutar o crear el script como digamos aquí tenemos la variable imagen collection en ese imagen collection traemos toda la colección lanza que tenemos aquí lo vamos a filtrar por fecha colocamos todo el año 2019 como ven aquí y le hicimos un filtro por geometría y lo filtramos con respecto al país que hemos podido obtener aquí ya obtenemos la geometría del país vamos a filtrar gracias a eso y filter metadata cloud cover menor al 20% si leemos todo esto junto digamos la colección lanza 8 lo filtramos por el año 2019 con la geometría que obtenemos aquí que es de Argentina y le hicimos un filter metadata que el porcentaje de nivel sea menor al 20% así se lee todo eso en lenguaje humano entonces agregamos esto en .adlayer y lo agregamos al mapa muy importante ya tenemos todas las imágenes de la colección del año 2019 agregadas al mapa con eso pero también lo vamos a centrar en el mapa map.center oye le ponemos el país un 10% vamos a ejecutar esto como vemos aquí tenemos ya todas las imágenes del año 2019 cargadas en el mapa todas las que le corresponden a la colección lanzacocho y que están digamos con un porcentaje menor al 20% y encima de eso que solamente están en la geometría de lo que es argentina y ahí viene lo importante aquí yo quiero un solo mosaico una sola imagen aquí tengo un montón de imágenes agregadas ahí sin embargo yo quiero una sola imagen si quisieras comprobar cuántas imágenes hay te vas al inspector le das clic aquí y pues simplemente ahí te traería toda la colección que hay en ese punto por ejemplo en ese punto diríamos que hay 64 elementos 64 imágenes pero solamente en ese pixel si le damos en otro lado podrían haber más podrían haber menos en fin te traen con respecto a lo que es el pixel por ejemplo con respecto al nuevo pixel que le he dado solamente hay 18 elementos y en fin con respecto a eso te genera el mosaico en el mosaico hay que tener en cuenta que se utiliza se utiliza es muy importante lo que hay dentro de esto en esta parte cuando se traduce dice que el método mosaico compone imágenes superpuestas según su orden de colección es lo que tenemos ahorita imágenes superpuestas pero cuáles van a ir dentro de cuando utilizamos la función mosaico cuáles van a ir dice el último en la parte superior quiere decir que los píxeles más recientes son los que van dentro del mosaico muy importante para controlar la fuente de píxeles en un mosaico como compuestos de máscaras en la imagen ah ya esto ya viene un poquito más detallado en lo que vamos a hacer próximamente en lo que es un mosaico basado en índices por eso dice eso que puedes controlar los píxeles en un mosaico sin embargo ahorita vamos a hacer la manera sencilla nada más ahora tenemos esto que hacemos a ver para crear el mosaico pues ya es un poco más sencillo eso pues ahorita ya tenemos que cargamos toda la imagen en colectio es lo que yo ahorita lo voy a con esto pues ya simplemente lo estamos comentando imagen en colectio es lo que yo no quiero que vaya y pues quiero que ahorita sí aquí tengo una colección de imágenes esta colección de imágenes quiero convertirlo en una sola imagen que tengan los píxeles actualizados en dicha en dicha creación de ese dicho mosaico para eso debemos utilizar la función mosaico que hace eso todas las imágenes de una colección las transforma en una sola imagen y coloca las imágenes con los últimos píxeles en la parte superior en el mosaico lo coloca los píxeles más recientes por eso esta función es fácil de usar pero tiene una gran potencia al momento de aplicarlo entonces le digo imagencollection todo este imagencollection punto mosaic y en fin ya con eso hemos creado el mosaico ya tenemos el mosaico de toda esa colección luego de eso simplemente vamos a agregarlo al mapa ya más de un model layer para agregar el mapa le decimos como es una sola imagen hay que dar en cuenta que para aplicar a una imagen hay una función llamada click esto simplemente lo que hace es recortar dicha imagen dejen ajustarlo o hacer un recorte con respecto en este caso solamente queremos darle forma del país que estamos haciendo el filtro porque si verán hay algunas imágenes que quizás sobrepasan los límites de Argentina incluso ya se van hacia el mar y eso no es lo que queremos queremos que esté filtrado simplemente al límite de lo que es el territorio argentino bueno el mar también es parte del territorio pero digamos de la superficie terrestre exceptuando lo que es el mar argentino entonces le ponemos país y pues ya obtendremos ese corte ahora simplemente hay que ver las bandas de visualización como vemos aquí se ve en una escala de grises que no es muy impactante ahora queremos verlo digamos en ciertas bandas vamos a verlo en esta banda banda 6 que es creo que vamos a ver lanzar 8 la banda que estamos utilizando si me equivoco la es weird creo banda 6 si es la es weird 1 y la banda 5 que es la near y la banda 2 que es la azul pues bueno ya vemos que banda vamos a utilizar ah espera voy a alejarla un poquito para que me deje cerrarla como vemos la banda 6 es la es weird 1 la banda 5 es la near la banda 2 es la la banda azul en la banda 2 vamos a ver lo que es el agua el agua se va a ver un color azul o azul oscuro o bueno oscuro ya mayormente casi color negro más o menos la banda 5 es la banda verde en esta banda 5 que es la near va a reflejar todo lo que son la vegetación toda la vegetación se va a ver de color verde y pues la banda 6 que en la es weird va a resaltar ríos el color rojo quizás la humedad pero hay que dar en cuenta que la importancia en esto es la banda near y la banda azul porque vamos a ver vegetación y agua aquí quizás lagos ríos muy importante bueno ya ejecutamos el código y vemos que hemos obtenido como resultado con la función mosaico como vemos a continuación hemos obtenido el mosaico ya lo estamos viendo en lo que son las bandas para la agricultura vemos todo esto verde es justamente la near la que hace resaltar este color verde es simplemente la vegetación quizás son bosques en fin lo que estamos viendo aquí vemos que en toda esta parte de Argentina hay seguramente mucha cantidad de vegetación posiblemente bosques pofedales en fin no sé tendremos que averiguar un poquito que tipo de vegetación se encuentra en esta zona pero vemos que en esta zona es donde contienen la mayor parte de vegetación en colores marrones son el suelo descubierto o con poca vegetación inclusive aquí vemos el color azul no bueno celeste hay que tener en cuenta tener mucho cuidado con esto porque estos colores podrían representar digamos glaciares o simplemente podrían representar nubes a veces cuando vamos acercando vemos sí creo que son nubes las que están aquí coloreadas pero no siempre ¿no? por ejemplo aquí tenemos colores azules vemos estos son como lagos sí son largos mira largo argentino lago de viernes vemos que son lagos vemos como los lagos se ven de colores azules también esto de aquí posiblemente bueno aquí veo nubes esto de aquí en este color tendríamos que ver tendríamos que ver por qué se ve ese color posiblemente puedan ser nubes o posiblemente puedan ser glaciares en fin no no estoy muy seguro de lo que podría ser tendría que ver primero qué hay en la zona para poder saber exactamente qué es lo que estamos viendo aquí aquí sí se ve aquí se ve en esto de aquí el color verdoso son lagos evidentemente si quitamos el mosaico pues encima ya tenemos como vemos tenemos un laguito aquí también es un laguito vemos colores azules colores verdosos también es un agua hay que tener en cuenta si alejamos un poquito vamos viendo aquí pues lo que resalta es este gran agujero que hay aquí que es de color oscuro si es de color oscuro ya hemos dicho que puede ser una laguna un lago un río bueno esto no tiene la forma de un río evidentemente puede ser una laguna un lago nos vamos acercando a ver si es la laguna del mar de chiquita sí ahí ponemos el mosaico aquí justamente se ve claramente la forma de la laguna aquí si quitamos vemos lagos salinos grandes ponemos eso aquí y pues vemos bueno exactamente no sé cómo se vería realmente este lago no se ve como este de aquí tendríamos que analizar un poco a detalle por qué es lo que estamos viendo así quizás tenga algún componente encima de lo que es el agua haya agua debajo no sé tendríamos porque es el lago salinos grandes tendríamos que ver imágenes de cómo es ese lago porque pareciera que aquí no hubiera lago aquí vemos poca cantidad de agua no vemos mucha cantidad de agua pero posiblemente podría haber una capa que esté cubriendo el agua ahí tener en cuenta eso también tendríamos que hacer un análisis multitemporal de la zona para ver cómo se veía por ejemplo en 1984 y cómo ha ido evolucionando si se ha ido secando el lago o sencillamente siempre ha sido de esa forma y puede ser que hay una capa que cubra hay que tener en cuenta que lo que hace el satélite es interactuar con lo que está con lo que choca primero ¿ok? capta la cubierta de lo que choca primero entonces aquí hay una parte muy interesante por ejemplo para analizar en lo que es análisis multitemporal quizás lo hagamos en un vídeo futuro pero ya hemos comprobado cómo crear un mosaico de una manera sencilla de un país ahora pues vamos a probar con otros países pues de manera rápida ponemos Chile por ejemplo aquí le damos ahí y le damos a lo que es un ron pues aquí ya tenemos el mosaico de Chile de una manera súper rápida solamente describiendo el nombre vemos que la parte verde del país pues se encuentra hacia el sur del país que vemos esos colores celestes de nuevo como repito no sé exactamente si serán nubes serán glaciares si alguien es de Chile de Argentina pues déjame saber qué hay exactamente en esa zona qué tipo de cubertura hay porque hay momentos en que las nubes también se ven de ese color bueno si vamos acercando podríamos ver los lagos y todo ello ya en fin esto ya lo dejo a ustedes para que ustedes lo vayan viendo con detalle contenimiento yo no quiero que se haga largo este vídeo vamos a terminar colocando el mosaico de Brasil para que vean que este código es muy práctico siempre la primera letra pues debe ir en mayúscula nada más le damos guardar le damos run y pues ya tenemos lo que es el mosaico del país veo que se aproxima mucho cuando le doy un zoom de 10 ustedes pueden volcarle 8 o 5 viendo a qué distancia quiere que se vea parecer 10 lo acerca mucho dentro del país como vemos aquí me está cargando el mosaico de Brasil y vemos que Brasil tiene gran área con vegetación verde es decir toda esta zona que estamos viendo aquí es parte de la cuenca amazónica tenemos países amazónicos que vemos aquí y pues la mayor parte de dicha amazonía pues la encontramos en Brasil y pues sí aquí ya tenemos vemos todo Brasil vemos que gran parte de su territorio es verde evidentemente por la amazonía que quizás en futuro pues esta debido a la deforestación pues se vaya perdiendo también vemos aquí pequeñas ramificaciones de color negro ya hemos visto que el negro el azul oscuro vienen a ser los ríos y pues estos que vemos aquí son ríos grandes debido a que se pueden ver a larga distancia estamos viendo quizás a más de 30 metros por ejemplo aquí lo estamos viendo te pongo el inspector me dice que estamos viendo a 10 kilómetros ¿no? más o menos cada píxel es a 10 kilómetros y seguimos viendo con gran detalle esto de acá podríamos acercarlo y verlo con mejor detenimiento ¿sí? ahí están los ríos que están moviendo en fin vamos a alejarlo un poquito para ver una perspectiva del país y bueno así podrías hacer tú con el país que es el 73 si te encuentras en España si te encuentras en Francia si te encuentras en Inglaterra no importa en qué país del mundo te encuentras podrías hacer tú el mismo país que sea de tu interés en cualquier parte del mundo pues si te gustaba el vídeo dale me gusta compártelo suscríbete al canal y nos vemos hasta la próxima